Este programa es súper especial, así es que vamos con el ritmo con el sabor de Colombia para dedicárselo ya a la gente que viene a divertirse y a bailar sabroso, nada más y nada menos con uno de los temas que hoy hemos seleccionado, esta noche para ti. Inicia con el sabor de los tambores señores, vamos a bailar. Inicia con el sabor de Colombia para ti. Inicia con el sabor de Colombia para ti. ¡Adiós! 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 ¡Muy en especial para llegados desde la Rusia! ¡Para Gloria y Jonathan! ¡Para Daniel! ¡Y la Ruta 51! ¡Oye siempre! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Llegó mi gente de la Rusia! ¡Galas a acoger! ¡Pancho! ¡Mira como dice mi cumbia! ¡Es organización Salsa Metro! ¡Oye siempre! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Venga Tambo! ¡Venga Tambo! ¡Oye en especial para ese famoso bolillo esa noche! ¡Pancho! 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 Emanuel